Hola, soy Svitlana, trabajo en Prestige Expo. De todo el equipo, a todos nuestros amigos, colaboradores y gente que trabaja con nosotros, quiero felicitar y desear un feliz navidad y prospero año nuevo. Nosotros estamos en Marbella, en el edificio Panorama. Alguien que quiere visitarnos y ver nuestros nuevos proyectos, ¡bienvenidos!